Por segundo año consecutivo, el World Justice Project nos había puesto como el primer lugar en índice de Estado de Derecho. También, por segundo año consecutivo, veníamos siendo el primer Estado en el manejo del sistema penitenciario en el país. Fuimos también, esta semana pasada, certificados por la Embajada de Estados Unidos con el nuevo modelo policial. El INCO nos había dado dos lugares arriba y solamente estamos por debajo de la Ciudad de México. Eso es una gran noticia para el Estado. A eso le apostamos en Querétaro, a tener certidumbre jurídica, a poder decirle a la gente, aquí sí le apoyamos al emprendedor, aquí sí le apoyamos a la educación, aquí sí le apoyamos a poder vivir en paz. Y eso fue lo que fueron a decir tanto Luis como Fernando, que aquí vemos el Querétaro de los próximos 50 años. ¡Gracias!